El ambiente está sintiendo, sintiéndose y yo viéndote Mi mente desvistiéndote y viendo que la está rompiendo pues Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres ¿Dónde te escondes? Pa' que regrese, sonrisa de Porsche Dale, sonríe, dale, confíe El cora frío, los rubíes, los guinvíes Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 I was flying up high in the private in it Two pilots, balls that me calling it big salad Wonder when your scores, when they all sit back I guess that's when they all get it, head pivot Biggest question, why is she not back? First thing we talking about when she get back She got a couple bad bitches in a row And they asking where the heat at I would rather not explain it to her I'm a nine times out of T, my position is to go with my first Never the position, overreact Get them in position and give them feedback But my honest is the honest truth to never, never be fair Enseñame los dientes, dientes, dientes Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si te pones friki suelta conmigo te vas, conmigo te vas Los dos estamos en alta, baby, no pasa na', no pasa na' Hoy nada se queda a mitad Y si tú me perreas te sigo la máquina, máquina Tú y yo tenemos algo pendiente Tú llegaste y cambió el ambiente Todos te miran, la disco oscura y tú brillas Estás en la tuya y ve la mía Hoy sí que tú llegas amanecida Let's go Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 Enseñame los... y el ambiente está sintiendo sintiéndose y yo viéndote mi mente desvistiendo que viendo que la está rompiendo pues lleva de viaje pasaje para españa para londres donde te escondes pa que regresa el sonrisa del porcés dale sonríe dale confía el cora frío los rubíes lo que enseñame los dientes 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 I was flying up high in the private in it Two pilots, balls of me calling it, big salad Wonder when your score's when they all sit back I guess that's when they all get it, head pivot Biggest question, why is she not back? First thing we talking about when she get back She got a couple bad bitches in a row and they ask her where the heat at I would rather not explain it to her I'm a nine times out of team, my position is to go with my first Never the position, overreact, get em in position and give em feedback But my honest is the honest truth to never, never be fair Let's go! Enséñame los dientes Enséñame los dientes Enséñame los dientes Enséñame los dientes Conmigo te vas Los dos estamos en alta Baby no pasa na No pasa na Hoy nada se queda a mitad Si tu me perreaste sigo la maquina Maquina Tu y yo tenemos algo pendiente Tu llegaste y cambio el ambiente Todas te miran la disco oscura y tu brilla Esta es la tuya y la mía Hoy si que tu llegas amanecida Let's go! Enséñame los dientes 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 Enséñame los 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 dientes Dientes El ambiente está sintiendo, sintiéndose Y yo viéndote Mi mente desvistiéndote y viendo que la está rompiendo Pues te voy a llevar de viaje Pasaje pa' España o pa' Londres ¿Dónde te escondes? Pa' que regreses Sonrisa de porces Dale, sonríe, dale, confía El corazón frío, los rubíes, los vivíes Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 I was flying up high in the private in it Two pilots, balls that me calling it Big salad Wonder when your scores, when they all sit back I guess that's when they all get it Head pivot Biggest question Why is she not back? First thing we talking about when she get back She got a couple bad bitches in a row And they asking where the heat at I would rather not explain it to her I'm a nine times out of tea My position is to go with my first Never the position, overreact Get them in position and give them feedback But my honest is the honest truth To never, never be fair Let's go Enseñame los dientes, 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 dientes Enseñame los dientes, dientes, dientes Enseñame los dientes, dientes, dientes Enseñame los dientes, dientes, dientes Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si te ponen friki suerte conmigo te vas, conmigo te vas Los dos estamos en alta, baby, no pasa na', no pasa na' Hoy nada se queda a mitad, si tú me perreas te sigo la máquina, máquina Tú y yo tenemos algo pendiente, tú llegaste y cambió el ambiente Todas te miran, la disco oscura y tu brilla, esta es la tuya y ve la mía Hoy sí que tú llegas amanecida, let's go Enseñame los dientes, 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 dientes Enseñame los 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 dientes, 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 dientes Enseñame los dientes, 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 dientes Enseñame los... El ambiente está sintiendo, sintiéndose Y yo viéndote, mi mente desvistiéndote Y viendo que la está rompiendo, pues Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres ¿Dónde te escondes? Pa' que regrese Sonrisa de porcé, dale, sonríe, dale, confíe El cora frío, los rubíes, los vivíes Enseñame los dientes, 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 dientes Enseñame los dientes, dientes, dientes Enseñame los dientes, dientes, dientes Enseñame los dientes, dientes, dientes I was flying up high in the private in it Two pilots, balls of me calling it Big salad, wonder when your scores When they all sit back I guess that's when they all get it Head pivot, biggest question Why is she not back? First thing we talking about when she get back She got a couple bad bitches in a row And they asking where the heat at I would rather not explain it to her I'm a nine times out of team My position is to go with my first Never deposition, overreact Get them in position and give them feedback But my honest is the honest truth To never, never be fair Let's go! Enseñame los dientes, 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 dientes Enseñame los dientes, dientes, dientes Enseñame los dientes, dientes, dientes Enseñame los dientes, 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 dientes Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si te ponen friki, suelta, conmigo te vas Conmigo te vas Los dos estamos en alta, baby Y no pasa na', no pasa na', hoy nada se queda a mitad Si tu me perrejas te sigo la maquina, maquina Tu y yo tenemos algo pendiente Tu llegaste y cambio el ambiente Todos te miran, la disco oscura y tu brilla Esta es la tuya y ve la mía Hoy si que tu llegas amanecida Let's go! Enseñame los dientes, 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 dientes Enseñame los 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 dientes, dientes, dientes El ambiente está sintiendo, sintiéndose y lloviéndote Mi mente desvistiéndote y viendo que la está rompiendo Pues te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres ¿Dónde te escondes? Pa' que regrese, sonrisa del Porsche Dale, sonríe, dale, confíe, el cora frío, los rubíes, los vivíes Enséñame los dientes, 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 dientes I was flying up high and a private in it, two pilots, balls at me gallin' it, big salad Wonder when you scrolls, when they all sit back, I guess that's when they all get it, head pivot Biggest question, why she not back, first thing we talking about when she get back She got a couple bad bitches in a row, and they ask her where the heat at I would rather not explain it to her I'm a nine times out of team, my position is to go with my first Never the position, overreact, get them in position and give them feedback But my honest is the honest truth to never, never be fair Enséñame los dientes, dientes, dientes 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 Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si te ponen friki suerte conmigo te vas, conmigo te vas Los dos estamos en alta, baby, no pasa na', no pasa na' Hoy nada se queda a mitad Y si tú me perreas te sigo la máquina, máquina Tú y yo tenemos algo pendiente Tú llegaste y cambió el ambiente Todos te miran, la disco oscura y tú brilla No estás en la tuya, iba en la mía Hoy sí que tú llegas amanecida Let's go Enséñame los dientes, dientes, dientes 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 Enséñame los dientes El ambiente está sintiendo, sintiéndose y yo viéndote Mi mente desvistiéndote y viendo que la está rompiendo Pues te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres ¿Dónde te escondes? Pa' que regreses Sonrisa de porcentaje, dale, sonríe, dale, confía El corazón frío, los rubíes, los vivíes Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 I was flying up high in the private in it Two pilots, balls that me calling it, big salad Wonder when your scores, when they all sit back I guess that's when they all get it, head pivot Biggest question, why is she not back? First thing we talking about when she get back She got a couple bad bitches in the road And they ask her where the heat at I would rather not explain it to her I'm a nine times out of team My position is to go with my first Never the position, overreact Get them in position and give them feedback But my honest is the honest truth to never, never be fair Let's go! Enséñame los dientes, 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 dientes Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si te ponen friki, suelta, conmigo te vas, conmigo te vas Los dos estamos en alta, baby, no pasa nada, no pasa nada Hoy nada se queda a mitad, si tú me perreaste, sigo la máquina, máquina Tú y yo tenemos algo pendiente, tú llegaste y cambió el ambiente Todos te miran, la disco oscura y tú brilla, esta es la tuya y ve la mía Hoy sí que tú llegas amanecida, let's go Enseñame los dientes, 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 dientes Enseñame los 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 dientes Let's go. 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 Let's go.